...vigada que inmediatamente lo valorará o el de urbanismo, que se figura todo en la página web del Ayuntamiento de Collado Villalba o al teléfono del Ayuntamiento y le pasan con el departamento correspondiente. ¿Algún ruego por parte del Partido Socialista? Sí, tenemos algunos ruegos. El primero es que el 23 de abril de 2016 era la fecha límite para hacer el acceso peatonal al hospital de Collado Villalba. No se ha hecho el acceso peatonal y queremos que nos indicasen en qué situación está, si se ha dado una dura prórroga a la empresa o lo está empezando a construir ya. El segundo ruego es que llevamos ya bastante tiempo que hemos solicitado las memorias de policía. No se nos han entregado y le volvemos a rogar una vez más que nos las entreguen. Un tercer ruego es que hemos pedido al equipo de Gobierno visitar la Casa de la Palma Loca. Llevamos más de 20 días que hemos solicitado que se nos permita la visita y, bueno, estamos esperando. Le rogamos que nos den una fecha para visitar la Casa de la Palma Loca. En los carteles que anuncian el comercio abierto, en la calle Alejandra Alonso Pena, sigue figurando el nombre de la anterior calle. Entonces, le rogamos que lo cambien a la mayor brevedad posible. En el parque Camelias número 15, tiene una situación lamentable, eso nos informan los vecinos. Calle Camelias, que está situada en la calle Camelias 15, tiene una situación de abandono muy preocupante. Le rogamos que se pasen por allí para solucionarlo. También en la calle Pío 12, esquina Comarqués de la Valdavia, ahí hay unos contenedores de basura que taponan toda una acera. Además, ya a continuación de los contenedores se estacionan vehículos. Entonces, le rogaríamos que se pasasen por allí para ver de qué forma se puede solucionar. Si es con unos volardos, o ver de qué forma podemos permitir que los vecinos puedan transitar por las aceras. ¿Qué más? Sí, hemos detectado que, por ejemplo, el pleno del orden del día de hoy no figura en la web municipal. Por favor, hagan el favor de publicitarlo. Y ya dirigiéndome al primer teniente de alcalde y concejala de personal, en rogarle que si se pide algún informe en la Comisión Informativa y usted lo tiene en la Junta de Portavoces, pues que nos los dé. Que haga el favor de facilitarlo, que no tengamos que nosotros estar pidiendo o adivinando si usted tiene el informe o no tiene el informe. Segundo, le pediría, ya que usted ha firmado en este pleno que no se ha contratado a nadie porque no había posibilidad económica debido al plan de ajuste, le pediría un informe de las contrataciones que ha hecho este ayuntamiento de personal desde el año 2012 y si alguna de estas contrataciones se ha hecho levantando reparos de intervención. Le rogaría que nos preparase ese informe porque va a ser muy interesante. Muchas gracias. Vale, pues son tantos que se los contestamos o le contestamos a los que sepamos o como quiere. ¿Quiere que le contestemos al luego que conozcamos la respuesta ahora mismo? Como se quiera. A ver, el de Planetocio, ese no me he enterado yo. El del acceso peatonal sí lo sabemos. El mismo día 22 entró en este ayuntamiento un escrito de la empresa IDC solicitando una nueva prórroga pero todavía no le hemos contestado porque no sé si se la vamos a conceder o cómo vamos a manejar esta situación. Ya les digo que entró el mismo día 23 y a nosotros nos ha llegado a las manos antes de ayer. Están elaborando un informe en los servicios de urbanismo para urgirles a que hagan ese acceso. Como ustedes saben, ellos se quejaban de un problema de aparcamiento bastante grande que hemos solucionado abriendo el parking que hay justo al lado por la parte donde pueden entrar pero claro, ahora ya es indispensable esa pasarela para que la gente pueda llegar al hospital. El parking está lleno ya, desde que está abierto fuera la gente aparca ahí pero claro, tiene que ir andando. Entonces ahora sí que es urgente que hagan esa pasarela. Ya les digo que estableceremos una relación con los del hospital la semana que viene a ver si llegamos a algún tipo de acuerdo. La Malvaloca yo también quiero ir, nunca la he visto y me han dicho que es espectacular pero no sabemos dónde están las llaves, las están buscando. Las debe tener en el CIM alguien que no sabe dónde las tiene localizadas. ¿Es un cerrajero? ¿Se cambia la llave? Sí, porque yo también lo quiero ver. Me han dicho que es un edificio espectacular. Total transparencia. Vaya guardiante las llaves. Debe haber copias por varios sitios pero no tienen el nombre de Malvaloca y no sabemos cuáles son. Y los demás pues se lo contestaremos cuando tengamos la información. Por alusiones la concejala de personal quiere contestarle algo. Le prepararé el informe pero yo he dicho que no se han podido crear puestos de trabajo. Ha habido ITES, ha habido enfermedades y se han sustituido, claro. Entonces no serían 17, serían 27.000. Pero son puestos de trabajo. La relación completa para ver si usted ha manifestado aquí es cierto o no es cierto. Me informaré y haré el informe. Y además si alguno de ellos se ha contratado con informes levantando en el pleno informes reparos de intervención. Vale. Pasamos al turno de preguntas y como me voy a ausentar del pleno he pedido a los representantes de los grupos que me adelanten las preguntas que van dirigidas a mí para que luego sigan mis compañeros. Al público que me quiera hacer alguna pregunta en directo como estas al final del día les emplazo mañana a las 10 de la mañana y yo recibiría a todo el mundo que quiera venir a hacerme alguna pregunta. Me voy al hospital porque no me encuentro bien, entonces no me da para aguantar el pleno entero. Creo que había preguntas directamente para mí del Grupo Cambiemos Villalba y del Partido Socialista. Así que como ellos han tenido a bien, le ruego al Grupo Cambiemos Villalba que me haga su pregunta. Gracias. ¿Cuáles han sido las actuaciones de la señora alcaldesa de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste en calidad de representante del Ayuntamiento de Collado, Villalba? Pues hemos ido a dos asambleas y dos juntas de gobierno. A la primera junta de gobierno fue el señor Julio Enche, que es mi sustituto, y a la segunda yo, que fue el pasado día 6 de abril. He aportado toda la documentación que tengo en la mano de la última junta de gobierno porque tenía la documentación y la otra no la tengo. Pero usted puede acceder a todo, absolutamente todo lo que se hace a través de la página web de la Mancomunidad de Residuos, porque se acuelcan las actas incluso antes de hacérnosla llegar a nosotros por correo electrónico. En concreto, en la última, la última junta de gobierno, era la clasificación de ofertas para adjudicar un contrato de servicios consistentes en el control de calidad de la explotación de instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos integrados en el ámbito geográfico de la Mancomunidad del Noroeste y la devolución de la garantía definitiva del contrato de servicios de la instalación del mismo contrato. Y en la Asamblea se determinaron varios puntos muy interesantes y se estableció una comisión de trabajo. Varios puntos muy interesantes y muy necesarios porque, como todos ustedes saben, la vigencia de los diferentes puntos limpios y de la planta de residuos que actualmente está en Colmenar Viejo, caduca, acaba, finaliza en 2018. Entonces, se plantea un problema que nos interesa a todos muchos y es donde ubicar la planta de residuos nueva, que es una concesión que tiene el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Se tomaron varias opciones que se aprobaron por unanimidad. La Mancomunidad la representamos municipios de todos los signos políticos. Hay grupos de todos los signos políticos. Y se tomaron todas las decisiones por unanimidad. Ya le digo que el contenido es muy extenso, que tengo aquí toda la documentación que corresponde a la última Asamblea y que se la dejo ahora. Se la dejo ahora. Tiene anotaciones mías al margen, pero se la dejo a usted para que la vea. Y cualquier otro la tiene en la página web de la Mancomunidad. Bueno, gracias por la respuesta. Vamos a ver. Lamento que se encuentre mal, señora alcaldesa, porque lo que le voy a decir es serio. Yo creo que se está, vamos, creemos que se está incumpliendo el reglamento orgánico municipal. Hay un artículo, concretamente el artículo 21.1, en su apartado B, que dice que la parte de control y fiscalización de los plenos incluirá, entre otros asuntos, la información que tienen que dar los concejales que representen al Ayuntamiento en calidad de tales. Y eso no ha tenido lugar.